La última vez en Isla del Drama, los equipos se disolvieron, dejando a cada uno de los campistas por su cuenta. Y para añadirle más drama a la mezcla, Izzy y Eva regresaron por más diversión. Los campistas sufrieron toda clase de abusos en el desafío de los tormentos. En un acto de caballerosidad, Jeff dio un paso para salvar a su chica de los peligros del barril de sanguijuelas. Y en una hábil demostración de equilibrio en el leño, un oso recibió un corte de pelo estilo piraña, dándole la inmunidad a Leshona. Ahora que los campistas deben defenderse solos, ¿quién será egoísta? ¿Y quién será altruista? ¿Y quién comerá algo asqueroso? Quédense en sintonía para el episodio más excitante hasta ahora de Isla del Drama. Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser y la respuesta vas a tener. Yo quiero ser famoso. Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar, nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser. Yo quiero ser famoso. Na, 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 na. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. No, no, no. Hermosa, ¿qué estás dibujando? Nada. Absoluta y positivamente no estoy enamorada de Trent. Ya lo superé. Vamos, por una o dos semanas me gustaba, pero ahora... Ah, marinos, reúnense en el anfiteatro en cinco minutos y les contaré el desafío de hoy. Bueno, mis pequeños bribones, vaya si les tengo guardada una aventura. ¿Qué hay bajo la sábana? Todo a su tiempo, jovencito. ¿A quiénes de ustedes se les antoja una clásica búsqueda de tesoro? Esta búsqueda de tesoro tiene sus variantes marineros. Lo que están buscando no está escondido y no es un tesoro. Si no hay tesoro, ¿para qué el parche de ojo y el loro plástico? Por las barbas del pirata. Buena pregunta, muchacho. Lo que están buscando es la llave del cofre del tesoro. Dentro de cada uno de estos cofres hay un tesoro que los mimará, marineros. Y uno de esos cofres les dará la inmunidad. Ahora, reúnanse y saquen esa pista de este balde. O tendrán que caminar por el tablón. Estas pistas les dirán dónde está guardada la llave. ¡Oh, no! ¡Moso! Esperaba que te saliera esa, viejo. Congelador del chef. ¡Genial! Escuché que todos los días busca huellas en él. Ese es el tanque escéptico. De los baños. Todos ustedes, bribones. Vayan a buscar sus llaves y regresen con ellas a las 6 p.m. Hora del este. Para abrir los cofres y sacar sus botines. Hasta luego, jóvenes. Bribones, muy bien. ¡A trabajar! No sé quién inventa estos patéticos desafíos. Y para Chris, esos leotardos de pirata no son para tus piernas. ¡Me encanta ir a buscar tesoros! Sí, lo de los osos me preocupan poco. ¡Pero hay un tesoro! El primer desafío del tren. Sacar su llave del lago infestado de tiburones come hombres. ¡Aaah! Eso fue demasiado fácil. Heder debe retirar su llave del congelador bóveda del chef sin que la atrape. ¿Estás bien? Mi llave está en una madriguera de zorrillos. Los zorrillos me aterran. Escucha, yo tengo ya mi llave. Déjame ayudarte. Pero esto es prácticamente imposible. Podrías verter agua en la madriguera para que salgan. ¿Los zorrillos pueden nadar? Por supuesto. Genial. ¡Ah! 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 ¿Por qué los demás niños tienen poni? 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 Por lo tanto, en los baños comunales, las cosas comienzan a apilarse. ¡Buenas suerte, Lindsey! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos de abejas! ¡Terror! ¡Llaves perdidas! ¡Oh, rayos de abejas! ¡Oh, rayos de abejas! ¡Oh, rayos de abejas! Oh, por amor de todo lo que es bueno, que alguien me diga dónde está la llave. Bien. Después de que me mandes a Trent, vigila a Gwen. Luego hazme la señal. Puedes contar conmigo. ¿Dónde está? Sabía que no podía contar con ella. La verdad no sé qué le pasa a Heather. Tal vez podrías hablar con ella. Heather, ¿qué pasa? Nada. No, dime. Bueno, no quiero sonar como tonta ni nada, pero Gwen ha sido tan mala conmigo y yo no entiendo por qué. Yo no creo que pueda continuar. Gwen es solo la clase de chica que hay que conocer. No es nada personal. Realmente me sorprende tanto que la apoyes después de todas las cosas horribles que dijo sobre ti. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Me siento terrible diciéndote esto. Le prometí que no diría una palabra, pero debes saber que Gwen le confesó a las chicas la semana pasada que ella no te soporta y que cree que eres un completo cliché. Que tu música apesta y que solo te sigue la corriente para llegar más lejos en el juego. Pero pensé que Gwen y yo teníamos una verdadera conexión. Gwen solo quiere tener tu voto. Nos manipula a todos. Y tú eres tan amable que no puedo ver cómo te engañan. Rayos. Todo este tiempo pensé que le gustaba. ¿De veras dijo que mi música apesta? Tal vez Gwen piensa que tu música apesta. Pero yo creo que eres muy talentoso. Cretino. Manipuladora. Pensé que teníamos... Algo real, pero estaba equivocado. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Rayos al infinito! ¿Qué pasa, amiga? ¿Cómo te hiciste todos esos arañazos? ¡Ja! Deberías ver a los cocodrilos. ¿Y tú qué? ¿Qué pasa? Verás. Lo que sucedió fue que... Heather sale de esta isla. Tenemos que formar una alianza para expulsar a Heather. Ella está jugando con el chico de Gwen, Trent. No puedo creer que Trent haya engañado a Gwen, ni con Heather. ¡Esto apesta, hombre! Te necesitamos una alianza para poder expulsar a Heather. Ella está jugando con el chico de Gwen, Trent. ¡Vamos a ver! 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 Muy bien, campistas. Encuéntrenme en la fogata a las 10. Y traigan sus llaves. Yo hice mi parte. Les dije a todos los que escucharon sobre estos traicioneros. Como sea, uno de los dos es historia. ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Qué apesta! ¿Y si tienes una serpiente en la cabeza? Lo sé, pero no se preocupen. Es amigable. ¿Lo ven? ¡Besitos! ¡Muy bien! ¡Es hora de reclamar sus tesoros! Aquellos lo bastante afortunados para tener una valiosa llave, acérquense. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? ¡Mi llave no abre ningún cofre! ¡Oh! ¡Sí! Olvide mencionar que algunas llaves no abren ningún cofre. ¡Oh, por favor! ¿Puedes hacer al menos algo con él? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un pase de inmunidad! ¡Qué suerte! ¿Qué es esto? Jeff podrá cubrir ese hedor con una botella de la nueva cuerpo listo. Listo, porque acaba con el hedor. ¿Me sumergí en un tanque escéptico por colonia? ¡Genial! Espero que todos tengan el tesoro que estaban buscando y más. Pero ya es hora de hacer nuestra tarea y de echar a uno de ustedes de la isla para siempre. Así que, depositen sus votos y prepárense porque nos veremos en la fogata al caer el sol. Parece que Trent va a caer. ¡Trent! ¡Lo arruinaste, viejo! No nos dejas alternativas. Creo que hice mis mejores amigos aquí. Y es tan difícil echar a cualquiera. De verdad estoy dominando este juego. Puedo manipular esos tontos como plastilina. Y ahora el momento que todos hemos estado esperando. La hora de la verdad. ¡Malvaviscos! Ya conocen la rutina. Quien no reciba un malvavisco, se le cierra el telón. ¡Easy, Jeff, Gwen, Leshona, Lindsay, Bridget, DJ, Duncan, Owen! ¡Malvaviscos para todos ustedes! Lo siento, viejo. Quedas fuera. Así es. Toma tus dos caras y llévatelas por donde viniste. ¿Qué? Pero pensé que me llevaba bien con todos. Supongo que te equivocaste. Ni siquiera te importa, ¿verdad? Oye, yo solo estoy jugando el juego. ¿A ti qué te importa? Tú piensas que soy un cliché. ¿De dónde sacaste eso? De ella. ¿Sabes? Después de todo esto, no voté por ti. Entonces, ¿por qué me sacan? Mi culpa. Yo fui quien le apuntó el arma a eso. Le dije a todos que te sacaran a ti o a Heather. Pero esta noche tengo inmunidad. Así que solo queda el pobre Trent. Parece que nos manipularon. ¿No siento, cariño? Oh, no. Está bien. Lo que pasó, pasó. Al menos seguimos estando bien. Seguimos bien, ¿no? Sí. Quiero que seas fuerte y llegues al final, por los dos. Te estaré observando y apoyando desde mi casa. Trent, tienes una cita en el Muelle de la Vergüenza. Un boleto para el bote de los perdedores. Andando. Me encantaría quedarme, pero ha sido un largo día y me voy a duchar. Buen trabajo, chicas. ¿Ahora qué? ¿Agua de alcantarilla? ¡Alto! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡No! ¡No!